Es que soy un convicto y confeso defensor de la democracia, de la libertad de expresión, de los derechos humanos y la independencia de los poderes. Clarito el pecado. Entonces, yo no estoy acomodándome a nada de coyuntura. Dije que el Perú, desde el exterior, dije que percibía que la mafia y la corrupción se reagrupaban. Y creo que hay un indicio reciente en esta ley, 1097, pero dije que se reagrupaban. Y, consecuentemente, debíamos tener la misma madurez que tuvimos el 2000-2001 para hacer una coalición democrática y defender la democracia que hemos conquistado. A mí me parece que la democracia va a ganar y está ganando ahora y va a ganar el 3 de octubre. Dos mujeres capaces. Dos mujeres luchadoras. Dos mujeres demócratas. Pero no solo las dos mujeres, que ya es un paso muy importante. Pero todos los otros candidatos, que para mí no hay candidato pequeño, que son decentes y demócratas, me parecen que son muy respetables. Sin embargo, yo no... Yo soy consistente con lo que he dicho. Yo, el 3 de octubre, voy a votar por Lourdes Flores. Pero esa es mi opción personal demócrata. Me preocupa profundamente, Rosa María, francamente. No soy abogado. Pero como consumidor de la ley, interpretar que todos aquellos delitos o acusaciones que se cometieron antes del 2003 han prescrito, eso sí puede significar para los que no somos abogados... Que pueden prescribir, porque digamos, el homicidio tiene un plazo de prescripción de 25 años. Entonces va corriendo del 85, digamos, hoy y... Pero dicen que solo del 2003 para adelante son los que van a contar. Son imprescriptibles, digamos. Los otros tienen plazos de prescripción. Y entonces, ¿qué pasa? Los procesados pueden dilatar deliberadamente los procesos. Que de hecho lo hacen, ¿no? Es una maniobra normal de un abogado defensor. Yo no estoy aquí para señalar a nadie en particular. Estoy hablando de la ley. Y esto sí me toca porque los millones de personas que se bajaron en las calles. Colina. Vladimiro Montesinos. Y estoy seguro que muchos. No estoy diciendo que todos son colinas. Todos son Vladimiros. Pero, mucho cuidado. Me preocupa porque creo que está haciendo el presidente García deliberadamente varios embalses. Este decreto ley 1097 que preocupa. ¿Qué hay, Rosa María Palacio, detrás de este decreto? ¿Cuál es la motivación? ¿Por qué hacerlo ahora? ¿Cuál crees? ¿Por qué hacerlo ahora? Ya se están viendo. Fáciles, para qué se hagan. Pero usted, yo pregunto. ¿Es para eliminar el tema del frontón? ¿Es para proteger a gente que antes del 2003 cometieron delitos? ¿Para qué es ahora? ¿Por qué hacerlo ahora a portas de un proceso electoral? Me preocupa ese embals. Hoy día también le han dicho de todo. El señor Meckler ha salido a decir que lo va a denunciar porque usted ha dicho que la bancada de solidaridad nacional ha sido comprada. Que de uno han pasado a doce. Usted ha dicho que lo va a denunciar porque es la mansión. Y le ha dicho de todo. Le ha dicho que yo no me cree que usted consume sustancias. Sí, así ha dicho. Que seguramente ha dado estas declaraciones bajo el influjo de alguna sustancia. No, no, no. Yo nunca le diría que el presidente García se emborracha. Nunca diría que el presidente García se ceba. Porque tengo un gran respeto por la presidencia. Pero sin embargo manda a sus soldados disciplinados, entre comillas soldados, para no ofender a los soldados. Pero está bien, yo no voy a responder a este tipo de insultos. Lo único que quiero clarificar sobre lo que dije en Buenos Aires, sobre el tema de la compra. Es sospechoso que no habiendo existido un proceso electoral en los últimos dieciocho meses, una bancada crezca de dos a doce. Bueno, que existe uno que ya viene, pues.